Alerta Estados Unidos, ciudades demócratas en crisis, el auge del crimen desenfrenado revela el fracaso de las políticas de mano blanda. En medio de la creciente ola delictiva, ciudades demócratas como Nueva York, Washington DC, Chicago y San Francisco enfrentan una crisis sin precedentes. Las políticas de mano blanda implementadas por los funcionarios demócratas han desencadenado un aumento alarmante en los delitos, afectando a residentes comunes y figuras políticas destacadas. Datos oficiales del Departamento de Policía de Nueva York, NIPD, revelan cifras alarmantes. Los robos aumentaron un 23,2%, las agresiones graves un 21%, los grandes hurtos un 30% y los robos de autos sorprendentemente un 54,6%. En busca de protección, propietarios de negocios están adquiriendo armas para la autodefensa, destacando la gravedad de la situación. Mis amigos, en Washington DC la situación se torna más peligrosa, afectando incluso a figuras políticas de alto perfil. La ciudad experimenta un aumento del 30% en los delitos violentos y un asombroso 61% en robos. La alcaldesa demócrata Muriel Bowser admite errores en las políticas de reforma penal, reconociendo que el entorno actual no conduce a calles seguras. Chicago, por un décimo año consecutivo, encabeza la lista de ciudades con el mayor número de decesos. Un informe prevé un aumento del 60% en delitos graves para 2023. Los robos, impulsados principalmente por robos de vehículos, continúan en aumento, afectando gravemente la seguridad de los habitantes. San Francisco no es la excepción. La delincuencia se incrementa con un aumento del 13% en robos y un 6,8% en hurtos de vehículos. El congresista Kevin Kiley revela que incluso se recomienda a los empleados públicos trabajar desde casa debido al descontrol del crimen, describiendo la ciudad como un colapso total. Ante esta realidad desafiante, surge el deseo de analizar a fondo las políticas de mano blanda y comprender cómo han contribuido al aumento del crimen. ¿Qué medidas pueden implementarse para revertir esta tendencia preocupante y devolver la seguridad a estas ciudades? Es esencial que los líderes demócratas reconsideren sus políticas y busquen soluciones efectivas para abordar la crisis del crimen. Los residentes merecen un entorno seguro y protegido y es responsabilidad de los funcionarios tomar medidas concretas para restaurar la seguridad. ¿Y tú cuéntame qué dices al respecto? ¿Será realidad o mentira lo que está pasando? Dios los bendiga. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.